Hola amigos y amigas, les estaba contando que tenía el juego en el deluxe, la versión deluxe que trae todos los personajes de Dragon Ball Super, y vamos a usar a este, y a este, y nos vamos a enfrentar, quiero ver a Vlad, a Vlad, y a Topo, si a Vlad y a Topo, no sé qué pasó, pero la verdad es que para qué les cuento, vamos a jugar aquí, es que a este Goku no le hallaba yo ahorita, y estuve haciendo un juego, y no me quedó bien porque me ganaban siempre, y yo quiero que ustedes me miren ganar, y empecé otro juego, mejor, me estaba equivocando de botón, o no sé, yo estoy haciendo mal, ahhh, gente de botón iba a estar peleando, pero está acabando, a los de botón bajo, y no me quedo bien, joder, bueno, a los de botón bajo, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así que no se la dice! Vamos a ver si la pena es Bueno, se toca hablar Vas a pagar por lo que me hiciste allá En el Volcan sale más bravo ¿Vieres, amigo? No les podía ganar Es que y la presión vivimos antes Tiene un gran cajón para jugar a Red F, que es un signo de despertar, ahí vamos. Querían revivir a Topo F. Que es un signo de despertar. Revivió a Topo F. Goku Black revivió a Topo. Ah, no lo gané. Por lo que va a hacer eso, tiene que estar conmigo. Quieren revivir a Blasto. Quieren revivir a Blasto. Al Goku oscuro, como se llame. Le ganamos. Le ganamos, amigos. Le ganamos. Vaya, vamos a seleccionar... Vamos a seleccionar otro personaje. Pero no me convenció. Yo no sé si estos controles como que... Están congelados con cero botones porque tenemos aire acondicionado, ok. Vaya, vamos a agarrar este. Y vamos a agarrar este. ¡No! Me olvidé de agarrarlo yo primero. Mejor voy a agarrar este. Este. Y este. ¡Ultra Instinct! Y vamos a enfrentarnos a los dos rosados. ¡Ultra Instinct! ¡Vamos! Ah, no, a Broly y al... al Vegeta rosado. ¡Vaya! 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 No sé, vamos a enfrentarnos a los dos rosados. ¡Vaya! 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 ! Uno a uno está más divertido, después voy a empezar a hablar, deja estar como trabajo vamos a enfrentarlos a Black, pero a Black lo vamos a enfrentar con este otro Goku Super Instinto y lo vamos a enfrentar con Black y este El mundo será realizado en mi visión Háganme otro lugar porque no me gusta, estoy conociendo todos los lugares porque este juego es nuevo y no quería compartirlo con ustedes o sea este juego lo acabo de conseguir, entiendo Ah, si no puedes, si no puedes conmigo Me estaba haciendo leña, me estaba haciendo leña sin el otro, ve, uno a uno no aguanta Uno a uno no va, ah, si no va Este, el mejor ya no digo nada Que yo por estar hablando este, es capaz que en YouTube hay que estar hablando para que cuente el video, digo, no me entiendes Ah, y una de 4, 1, 1 yo quiero tener otro tenement de poder eso sería divertido, quiero ver a ti me estaba tratando de que a Mattie Bray sí, si lo veas, yo quiero ver a ti eso sería divertido, eso sería divertido eso sería super divertido El suelo lo bajé con una cámara. ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¡Wow! ¡Me gustó eso! ¡Sí, eso me funcionó! ¡Eso fue increíble! 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 ¡Vamos a ver! Tenemos 12 minutos. Tenemos para agarrar otro personaje. Voy a agarrar... ¡Ahhh! ¡Curate! ¡Curate! ¡Curate a Black! ¡A Black! A uno nuevo que me hagas Liro. ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¡No 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 me gusta! ¡El robot! ¡Eso es un robot! ¡Eso es uno de mis abuelitos! ¡Vamos a enfrentarnos a... ¡Eso es para nuestra Utopia! ¡Eso es para nuestra Utopia! ¿yan Heado y imagina igual! ¡Me gusta! ¡Está fuera de la Universitat! ¡Eso es una obra maestra! ¡Vamos 농jarten en todos los juegos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.